Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y hoy vengo con la review de la nueva serie Limit Breaker de Bandai. Ya os estáis viendo, es muy grande y no cabe ni siquiera en plano, pero es de Dragon Ball Super y esta vez tenemos a Freezer, son figuras bastante grandes de 25 centímetros y se llaman Limit Breakers porque son bastante grandes. Aquí vemos la parte de Freezer, dejadme que levante un poco la cámara para que lo podáis ver, aquí vemos la parte de Freezer y si giramos tenemos de qué consta esta serie de los Limit Breakers que tenemos a Vegetal Super Saiyan Blue, a Aqua Freezer y también tenemos a Broly en la versión de los años 90 y en la versión de Dragon Ball Super. Como sabéis se distribuyen por toda Europa, llevaban ya unos meses en Europa y ahora han llegado a España, es una colección que ha salido ahora en este 2019. Tenemos por esta parte Freezer que hemos visto y por esta parte también. Dejadme que lo abra y... ¡lo vemos! Y aquí estáis viendo la figura. La verdad es que... Son más baratas que las anteriores que la serie de Dragon Ball Stars porque valen unos 25 euros y esta la podéis encontrar por unos 17... entre 17 y 19. A mí me cuesta 17, es de Amazon, la podéis pedir. Si tenéis Prime tendréis el envío gratuito. Aquí se ven los tornillos. Es movible, pues bueno, articulable. Bueno, podemos articular un poco las piernas y los brazos. Las otras son más articuladas. Se queda de pie perfectamente. Y vamos a ver qué tal la cola. Hay que hacer bastante fuerza o hay que enroscar. Pues aquí la estáis viendo ya. Había que apretar la cola. Estaba muy dura. Había que apretar bastante fuerte. Lo mejor de esta figura es el precio. Y la verdad es que queda reída y queda bastante... Bastante bonita y bastante resultona. Queda bastante bien. El nivel de detallado, bueno, pues no es el mejor. Pero bueno, sabemos cómo hace Bandai este tipo de figuras y a qué segmento de la población más dirigidas. Que van dirigidas sobre todo a niños. Pero yo creo que es una mejora respecto a lo que habíamos visto en otras figuras. Y además, pues bueno, como siempre, el diseño de la caja está bastante bien. Y solo por el tamaño de colocar la figura, que no queda nada mal. Está claro que es plástico. Pero creo que esta vez sí que merece la pena hacerse con alguna de ellas. Y en este caso no tenemos ninguna figura añadida ni ninguna pieza de otra. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo de esta nueva colección. La tenéis ya a la venta. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.